Estoy enamorando de ti Por ser como eres Estoy enamorando de ti Pérdidamente Porque eres para mí La más bonita Única, especial y diferente Me gustas por tu forma Y tu manera de pensar Quisiera que este sueño Se volviera realidad Poder tenerte siempre Entre mis brazos Juntos los dos Enamorados Te bajaría la luna Junto con alguna estrella Para que por las noches Te ilumines con ellas Poder estar contigo Contemplando tu belleza Y llenarte de besos Llenarte de besos De los pies a la cabeza Quiero ver tus ojitos Y tomarte de las manos Quiero tocar tu pelo Y lentamente acariciarlo Y después Poquito a poco Que se junten Nuestros labios Te bajaría la luna Te bajaría la luna La más bonita La más bonita Eres única, especial y diferente Única, especial y diferente Música 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 Gracias por ver el video.